¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Con la ridícula derrota del PSG ayer ante el Bayern y su eliminación en octavos de la Champions League volvieron los ataques de la prensa gala hacia el gol del fútbol Lionel Messi culpándolo una vez más injustamente del fracaso del club de la capital francesa en la competición más importante del mundo a nivel de clubes Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente muy importante de la capital gala y próxima al Paris Saint Germain informa que Messi tuvo hoy una reunión con Nasser Al-Khalaifi y le dijo que no acepta la oferta de renovación del PSG La misma fuente asegura que el GOAT argentino está harto de las críticas recibidas por parte de la prensa francesa que siempre apuntan hacia él olvidándose siempre de Kylian Mbappé y la misma fuente Bahamas afirma que Lionel Messi podría anunciar este mismo mes su salida del PSG y su vuelta a su casa nuestro querido Barça la próxima temporada Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Oh!